TOS DEMO, TOS DEMO, PARA ETAI NEGA Hoy presentamos, PEQUEÑA BIBLOTECARIA Hola amigos, yo soy Enrex y esto es EnrexSign El día de hoy vamos a hablar de un anime que trata sobre libros, un isekai de libros Hoy vamos a hablar de Honsuki no Geku Kusho, Shizuni Naruto también iba Shundanbo Eran Darei Masen Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal Y que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios del libro Ahora si, vamos a iniciar ¿Qué harías si fueras enviado a otro mundo? Suena genial, ¿verdad? Entonces imagina lo que más quieras en este mundo Y que cuando seas transportado a ese mundo, el nivel de dificultad para conseguir esto sea de rango ultra ZZZ Para conseguirlo estamos hablando de un rango que te hace pensar que está hardcore o conseguir eso que tanto querías Pues bien, eso le pasó a nuestra pequeña protagonista, aunque por dentro no es tan pequeña Antes de ser transportada a este nuevo mundo, la prota era una bibliotecaria O eso iba a ser dada de su camino ese día, ya que no llegó nunca al trabajo, pero bueno Antes de que por un accidente terminara por ser eliminada del face de la vida real Y terminara siendo transportada a este nuevo mundo en el cuerpo de una niñita Al despertar, ella no puede comprender qué ha pasado Pero en lo que se concentra es en encontrar un libro que leer Por desgracia para ella, no encuentra ni siquiera uno en esa casa Para su mala suerte, más adelante comprendería por qué En el primer capítulo podemos ver como ella intenta comprender la situación Y el sitio donde se encuentra Cuando está de viaje de compras termina de comprender Por qué no podía encontrar libros en la casa donde se encontraba Después de todo, en este mundo tipo fantasía Los libros son muy difíciles de conseguir Son un artículo extraño del más raro y caro Y por lo tanto, solo a los nobles y algunas personas pueden costearse uno Al enterarse de esto, nuestra pequeña prota se deprime un poco Pero luego decide o toma la decisión Que hará que ocurra la trama de la serie Y es que decide que si no puede obtener los libros O no hay suficientes libros Ella misma los creará Podrá nuestra protagonista ser bibliotecaria en este nuevo mundo Podrá crear un libro a la altura de Harry Popote Y lo más importante Llegará a leer el libro del comerciante de la tienda Estas y más preguntas serán contestadas a lo largo de la serie O eso esperemos En diseño de personajes le doy un 6 por encima del estándar En banda sonora no me ha sorprendido demasiado Fue exactamente el opening que esperaba para esta serie Así que le doy un 4 En historia está bastante original para ser un isekai El cómo se va a hacer un camino esta frota a punta de libros Me llama la atención Por lo tanto le doy un 5 Y no olvides que si eres transportado a otro mundo Y no está tu PCP o tu consola o algo que quieras Tendrás que crearlo tú mismo Sin embargo creo que a ella se le hará más fácil que crear un libro O sea nosotros seríamos transportados en una consola de videojuegos Crearlo está bastante difícil ¿verdad? Ahora que lo pienso Bueno si el video te gustó no olvides regalarme tu like Suscribirte a este canal para poder algún día derrotar al señor YouTube Y ganarte a la familia Timer No olvides compartir el video para poder así llegar a más personas No olvides comentar ahí abajo que es lo que te agrada este anime Te agrada la protagonista ¿Qué esperas de él? Tú colócalo ahí abajo que al rato nos vemos Y por último Yo soy Enrix y no olvides que lo veremos la próxima vez Que decías abrir el portal de internet Y llegar a mi canal Hasta otra Suena la mi friend ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!